En el marco de las actividades del 478 aniversario de la Fundación de Actopan, se llevó a cabo el concurso número 53 de la barbacuá, teniendo como ganador del primer lugar a Felipe de Jesús García Abadillo, barbacuá panchito. Durante el concurso, se contó con la participación de 17 barbacoeros, quienes presentaron sus platillos ante un amplio jurado calificador, quien determinó los primeros tres lugares, encabezados por Felipe García Abadillo, con el primer lugar, los hermanos García con el segundo lugar y barbacuá Donfili con el tercer lugar. Al iniciar con dichas actividades del festejo del 468 aniversario, se contó con el tradicional desfile, además de entregar la medalla al mérito Genaro Guzmán Mayer, al doctor Arturo Gómez González, de igual forma se otorgó un reconocimiento post-mortem a los familiares de los actopenses destacados Jorge Avilés Martínez y Arturo Herrera Cabañas. Cabe mencionar que como parte de las actividades artísticas, este 8 de julio, se tuvo la presentación musical del grupo Elefante en punto de las 22 horas en las instalaciones de la unidad deportiva. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.